Oh, entré un video Oh, mira un video con clickbait Con su flechita y su círculo No manches, o sea que la app de YouTube tiene más cosas dentro Pensé que nada más era esa pantalla Antes nada más era una pantalla por app Hey, que rollo amigos de YouTube, aquí amos Y hoy estamos en 9 video más de Minecraft 1.2 Y en esta ocasión gente, les vengo a traer un mapa bastante padre creado por Pastimeboy Sabrán que esta personita ha creado mapas muy muy padres En cuanto a mecanismos de redstone Y bueno, por aquí dice, hola, bienvenido a Apple Ay, wey, ahora tiene un lobby diferente al primero que les traje de él Dice, el primer iPhone X en Minecraft P Así es gente, es un iPhone en Minecraft P Y bueno, tenemos que tener en 10 chunks lo que es el render Vamos a ir a ajustes Vamos a ir acá donde dice distancia de renderizado Yo lo tengo en 12, les recomiendo a él que pongan 10 Yo lo voy a poner en 18 para que se aprecie un poquito más Pero lo ideal es que le pongan en 10 Si llega mucho lag, pues pueden reducirlo Pero lo ideal es que esté en 10 para que puedan apreciar más a lo lejos el iPhone Les digo, esto funciona, estoy en Windows ahorita Pero esto funciona perfectamente en iOS y en Android Y bueno, por acá viene la dificultad en Pacífico Siempre de día Y tenemos que tocar a las aplicaciones con nuestro cuerpo Aquí está el canal de él que es Pastimeboy Fue el mismo que creó el iPhone que les traje hace unos meses Este, era el iPhone 6 creo Acá tenemos el creador Dice, por favor, no rompas ningún bloque y diviértete Y bueno, por acá está el iPhone X Que bueno, esta personita Ahora hizo como que este lobby flotante La otra vez fue como que nada más una plataforma pequeñita Hizo todo un lobby por ahí Pero bueno, el iPhone Ay Dios, miren Miren, por ahí al fondo está todo, todo lo La magia Ahorita voy a llevarlos para allá Pero vamos a ver por acá Este, cómo se encienden Creo que de ese lado nada más es el botón para silenciar las llamadas Y eso, la verdad, no sé No tengo un iPhone Creo que se enciende por acá de este lado Vamos a ver, espero y sí Porque si no Se nos descompuso el iPhone por acá A ver, pup Lo prendemos No funciona Ok, ya, ya lo encendimos Tocamos el botón de allá y se enciende Vale, vale Estuve como que un buen rato ahí como tonto No sé qué hacer Me paré encima del botón Y funcionó Es un poco más complicado que el primero que les traje El primero tenía un botón Home Como el iPhone antiguo Que ahora ya no lo tiene este Entonces en el botón Home nada más chocabas Y ya funcionaba Ahora, ¿cómo se desbloquea esto? No lo sé Tocamos la pantalla con nuestra cara Nosotros no es de 41 A ver, pup Uh, si se desbloqueó Ah, mira, si se desbloqueó Perfecto Vean esta hermosura Ahora, todas las apps que están viendo Se supone que funcionan Por ejemplo, vamos a entrar a Facebook Y acá se van a ver la magia de este mapa Pup Entramos a Facebook Y vean esto Está cargando Facebook Ya cargó Y bueno, no se ve bien obviamente Qué es lo que dice Pero pues Es como si estuvieran viendo su inicio en Facebook El cual se ve bastante padre Ahora Lo que me confundo un poco Es que en esto Como no hay botón Home ¿Cómo se supone que uno sale y entra de las cosas? Me imagino que tal vez Tocando la parte que está aquí abajo Esto Actuará como el botón Home Porque es que en el pasado así era Pero en este No sabemos qué onda A ver, tocamos aquí Y el problema es que no hay instrucciones muy específicas Tocamos y volamos Ahí está ¿Sí funcionó? Oh Ah, abrí el reloj sin querer Ok, tocamos otra vez aquí abajo Vale, es un poco complicado utilizar esto Tocamos Volamos Está perfecto Se salió Sí, es un poco extraño gente Porque tienen que hacer como el iPhone El iPhone X original Tienen que Arrastrar las aplicaciones hacia arriba Aquí más o menos igual Tienen que chocar ustedes Estrellar su cara en el iPhone Estrellan su cara en el iPhone Se elevan un poquito Y se sale de la app Sí, es un poco complicado Preferiría que tuviera el botón Home Pero obviamente este iPhone ya no tiene botón Home Entonces vamos a entrar directamente a la cámara A ver si funciona Se supone que cada app funciona A ver, camarita Pup Y la cámara está cargando Oh, miren Ahí hay alguien enfrente Según le estamos tomando una foto a alguien Impresionante Ahora, les digo que para salir es lo que me da como cosa Porque sí está bastante Pues tedioso Miren, tocamos aquí abajo Ahí está, funcionó Más rápido esta vez Pero entró a otra app sin querer Entonces sí es como que raro A ver, salimos otra vez Ahí está, salió Y vamos a entrar ahora ¿Qué será bueno? La app de Chrome Creo que es Chrome Esa cosa que está ahí arriba La aplicación de fotos No lo sé Vamos a entrar a YouTube A ver, ¿qué hay en YouTube? Vamos a ver un video El tío Monstie Dentro de Minecraft Está cargando Y no sé Qué video será ese Pero eso es YouTube Y pues La neta Les digo que se esforzó bastante esa persona Cada app funciona Ahora ¿Cómo funciona todo esto? Pues este Miren Aquí están botones de volumen No sé si funcionan también Si los tocamos pasa algo A ver Creo que no Pero bueno Todo, todo, toda la magia Sucede por acá De hecho creo que por ahí se puede entrar Pero yo voy a entrar por arriba Porque Soy un rebelde Sin causa No, pero miren Aquí están todas las pantallas del iPhone Entonces Ustedes pueden editar el mapa Por ejemplo Quieren que cada pantalla tenga algo Pueden editar cada pixel art Y pueden hacer que cada pantalla sea la que ustedes quieran Es muy tardado Pueden utilizar aplicaciones como ¿Qué será? La que les traje para copiar imágenes en Minecraft Ahí está en mi canal Esa aplicación te permite Poner de esquina a esquina imágenes diferentes Y puedes poner imágenes en vez de estas pantallas Para que sean pantallas en el iPhone Pueden hacerlo Es tardado Pero pueden Trabajar con lo que ya está hecho aquí Ya los comandos se los puso Allá están los bloques de comando Entonces ustedes nada más editarían las pantallas Que son como que las animaciones Cada pantalla es una animación Y pues ya podrían ustedes tener Sus propias imágenes en el iPhone Ok, les comento esto por si quieren Hay gente que tiene mucha paciencia Y que le encanta esto Y que tardan horas construyendo cosas Pueden hacerlo si gustan Yo en lo personal no lo haría Porque tardo muchísimo Y la neta pues no No tengo el tiempo como para hacer algo así Pero ustedes podrían hacer Pues sus propios iPhones también Pueden incluso editar el iPhone que está allá Pueden cambiarle el color O sea, bueno se supone que no hay que romper bloques Ya rompí una regla aquí del mapa Me atoré Bueno, como les decía Pueden ustedes cambiar el color del iPhone Si no les gusta que sea negro Pueden cambiarlo a plateado A blanco, etc Y la neta pues le quedó bastante padre Un detalle que me gustó muchísimo Es que esto de noche El flash brilla O sea, como son linternas Brilla el flash La doble cámara se ve increíble Entonces vamos a poner por acá Timeset Night Y este ¿Ven? El flashecito Ahí está brillando Porque son linternas Se ve muy bonito Les digo Son pequeños detalles Pequeños toques Que lo hacen un mapa bastante padre Y todas las apps Todas las apps funcionan Nada más que sí Hay que acostumbrarse al botón home Es el único detalle Bueno, a la falta del botón home Pup Nos salimos ¿Sí funcionó? Oh, entré un video Oh, mira un video con clickbait Con su flechita Y su círculo No manches O sea que la app de YouTube Tiene más cosas dentro Pensé que nada más era esa pantalla Antes nada más era una pantalla por app A ver Oh, las notificaciones funcionan Oh, what the fuck Aquí está Creo que estas son las notificaciones Lo otro no creo que era Porque es que está tan pixelado Que no sé qué es Pero cada botón funciona Ese es el home Ese es el Creo que las suscripciones Sí, miren O sea, son varios videos diferentes Wow Pero el problema es ¿Cómo voy a salir de esta app? Yo me iba a ir a despedir Pero quiero saber Cómo me salgo de esta app A ver así No, no me pude salir de YouTube ¿Cómo? A ver, vamos a chocar aquí Chocamos aquí Nos elevamos un poquito Ahora, el problema es que creo que no puedo salir de YouTube Ah, ya salimos Ya salimos Ok, es como un botón home Semi invisible Que está exactamente en la parte de aquí Creo Sí No tienes que elevarte como yo pensaba El problema es que de repente Viene abrir la aplicación de mensajes Sin crear esas apps Que están mero abajo Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado Ay, ven Abrió otra app Ahí está Abrió otra app No Entonces tenemos la app de música La app de teléfono ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues todas las apps son muy básicas Realmente las más chidas En mi opinión son Este, YouTube Facebook Y la galería no la he abierto Porque pues no sé qué tal está la galería Pup Y Oh, aquí está la galería Wallpaper Ah, mira, hasta dice wallpaper Entonces Creo que se pueden cambiar los wallpapers No lo sé Según esto, sí No lo he intentado A ver Aquí está el nuevo wallpaper Y Apply Creo que sí se puede Alá, qué chingón Vamos a darle por acá en Apply Y ya tendremos un nuevo wallpaper En nuestro iPhone A ver Pup ¿Se aplicó? Pup No se aplica Ahí está Creo que sí se aplicó Sí se aplicó Sí se aplicó Abrió otra app sin querer Pero creo que sí se aplicó El wallpaper A ver Cerramos esto Acércate un poquito Ey No Ya no funciona ¿Por qué ya no funciona? Todo es muy confuso esto Se supone que pusimos un wallpaper Y ahora ya no me deja salir a home Es muy confuso Cómo funciona Este Este pequeño iPhone No sé exactamente Cual sea el punto Para que se cierren las apps Pero como pueden ver Ya no me está dejando Y pues nada Nos quedamos en el reloj Gente Así sería Pues este Mapa Espero que os haya gustado Es un mapa muy bonito Que a mí me encantó Es nada más como una curiosidad Igual pueden ustedes recrearlo Si gustan Los comandos allá están Para que vean Qué es lo que contienen Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Link de descarga En la descripción Si no saben cómo instalar mapas Dejaré un video Donde sale algún mapa En la descripción Para que lo chequen Ahí vean cómo se instalan Es muy sencillo Se lo bajan en el mapa Y le dan click al archivo Que se descarga MS World Y Minecraft se abre Y ya Así que nada Gente se cuidan Dejen su like Si les gustó Comenten cuál es su aplicación favorita A mí me gustó muchísimo La de YouTube Me sorprendió Un abrazo gigante Y bye Tienes pito Ya tienes pito 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 Yo no tengo Pito No tienes pito